¿Cuántos huevos pusiste cuando hiciste el otro día? Dos. ¿Dos huevos? Dos huevos. ¿Pone dos huevos? Dos huevos. Eso se llama cargo de conciencia. Sí, ahora. Necesito que le vaya bien, por mí, ¿no? Necesito que le vaya bien. 250 de leche. El plato de Charlotte es mi plato. Ya está. Bueno, me pasé. Escuchá, ¿ahora de qué hago? Jairu, me empieza a gritar y contarme qué le tengo que poner. Aceite, poned aceite. ¡Pará, pará! Me estoy volviendo loca.